La enfermedad de Boscoyanaguijarada es una enfermedad multisistémica de causa autoinmune que se caracteriza principalmente por una panubeitis granulomatosa bilateral frecuentemente asociada con desprendimiento de retina exudativo multifocal y que se acompaña por otras manifestaciones extraoculares, auditivas, neurológicas y dermatológicas También se le conoce como síndrome de Boscoyanaguijarada Esta enfermedad actúa sobre los tejidos pigmentados, aquellos que contienen melanina De todas las manifestaciones, la más importante es la uveitis difusa bilateral De hecho, la rápida e intensa pérdida de visión es el síntoma percibido más importante Aparte de la afectación visual, la enfermedad de Boscoyanaguijarada también puede afectar de forma variable al oído interno con efecto sobre la audición, a la piel y a las meninges, afectando así al sistema nervioso central Los síntomas visuales de la enfermedad son disminución de la agudeza visual, dolor y enrojecimiento Estos pueden ir acompañados de una constelación variable de síntomas sistémicos, como auditivos Tínitus, vértigos e hipoacusia Neurológicos, meningismo, con malestar general, fiebre, severo dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal Rigidez del cuello y espalda, somnolencia o una combinación de estos factores También podemos encontrar meningitis, pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, parálisis de nervios craneales Hemiparesia, mielitis transversa y ganglionitis ciliar Las manifestaciones cutáneas incluyen poliosis, vitíligo y alopecia El vitíligo suele encontrarse en la región sacra Todas estas características clínicas de la enfermedad de Bocco y Ana Guijarada Variarán según el estadio de la enfermedad, que se clasifica en cuatro fases La fase prodrómica, la fase uveítica, la fase crónica y la fase crónica recurrente Los síntomas de la fase prodrómica se parecerán a los de una enfermedad viral Se presentan dolores de cabeza, fiebre, dolor orbitario, náuseas, mareos, meningismo, disacusia, vértigo y tínitus Los síntomas durarán entre tres y cinco días También se ha descrito la hipersensibilidad del cuero cabelludo y otros síntomas neurológicos menos comunes Como la ataxia, confusión y focalidad neurológica Dentro de los primeros días el paciente comenzará a quejarse de visión borrosa, fotofobia, hiperemia conjuntival y dolor ocular La etapa boítica se presenta con agudeza visual disminuida de forma severa en ambos ojos Aunque un ojo puede verse afectado primero, en el 94% de los casos se afectará al segundo ojo en un periodo inferior a dos semanas El primer signo de uveitis posterior incluye un engrosamiento de la coroides que se manifiesta por elevación de la capa retinocoroidea peripapilar Hiperemia más edema del disco óptico y edema retiniano circunscrito acompañado de múltiples desprendimientos de retinas erosos En ocasiones se asocia vitritis Con el tiempo la inflamación se vuelve más difusa afectando la cámara anterior en forma de uveitis granulomatosa con precipitados queráticos en grasa de carnero y nódulos en el iris Puede existir un aplanamiento de la cámara anterior por edema del cuerpo ciliar desprendimiento del mismo y desplazamiento anterior del diafragma iridocristaliniano que se resuelve cuando la inflamación cede Este desplazamiento puede llegar a causar un glaucoma agudo por cierre angular La etapa crónica o de convalescencia tendrá lugar semanas después de la etapa uveítica Se caracteriza por el desarrollo de vitíligo poliosis y despigmentación de la coroides El signo de Shujura o vitíligo perilimbal es la despigmentación más temprana que ocurre presentándose un mes después de la etapa uveítica Este signo se limita casi exclusivamente a la población japonesa siendo muy raro encontrarlo en otras poblaciones La despigmentación coroidea ocurre varios meses después de la etapa uveítica lo que lleva a un disco pálido con una coroides de color rojo-naranjado brillante conocida como Sunset Glow Fundus Esta fase crónica puede durar varios meses La etapa crónica recurrente consiste en una panoveitis con exacerbaciones agudas de la uveitis anterior La uveitis posterior recurrente con desprendimiento de retina exudativo es poco común En esta etapa pueden aparecer nódulos en el iris Es durante esta fase de la enfermedad que se desarrollan la mayoría de las complicaciones que amenazan la visión como las cataratas, el glaucoma, la neovascularización subretiniana y otras Aunque a veces hay una infección viral previa o un traumatismo ocular o cutáneo aún se desconoce el iniciador subyacente exacto de la enfermedad de Bocoya Naguijarada Sin embargo, esto se atribuye a una respuesta inmune aberrante mediada por células T dirigida contra autoantígenos que se encuentran en los melanocitos estimulados por la interleuquina 23, las células T-Gelper 17 y la interleuquina 17 En la fase aguda se aconsejan altas dosis de corticoides intravenosos 1 gramo de metilprednisolona o 100 miligramos de dexametasona a pasar en una hora después de excluir infección sistémica u otro tipo de contraindicaciones Esta pauta se realiza durante 3 días y es seguida por altas dosis de corticoides orales que se van disminuyendo de manera muy lenta La dosis de corticoesteroides sistémicos administrados por vía oral es de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso por día durante un mínimo de 6 meses Se ha demostrado que los pacientes que recibieron tratamiento durante menos de 6 meses tenían más probabilidades de tener recurrencias un 58,8% en comparación con aquellos tratados durante 6 meses o más en los cuales las recurrencias fueron del 11,1% La dosis alta inicial se mantiene durante 2 a 4 semanas seguida de una disminución gradual lenta del fármaco Muchos autores difieren en lo que debe considerarse terapia de primera línea en la enfermedad de Bocco y Anaguijarada abogando por el uso de inmunosupresores como tratamiento de elección Parte del razonamiento detrás del uso de la terapia inmunosupresora es evitar los numerosos efectos secundarios asociados con el uso de corticoesteroides a largo plazo La terapia inmunosupresora como tratamiento de primera línea se ha asociado también con mejores resultados de agudeza visual en comparación con la terapia con corticoesteroides Los inmunosupresores que han demostrado ser eficaces en ensayos clínicos son la azatioprina a dosis de 1 a 2,5 mg kg día y la ciclosporina a dosis de 3 a 5 mg kg día También se han utilizado micofenolato de mofetilo y rituximab Es importante recordar que la administración de inmunosupresores debe ser controlada de cerca junto con un internista para detectar cualquier complicación o efecto secundario del tratamiento El tratamiento puede mejorar la agudeza visual y la sordera en muchos pacientes pero algunos sufrirán de manera permanente problemas visuales y auditivos El pronóstico de la enfermedad depende de la duración y del número de episodios recurrentes de inflamación La terapia agresiva, la detección temprana, la reducción muy lenta de los esteroides orales y el uso de inmunosupresores son la clave para mantener una buena agudeza visual Una agudeza visual deficiente se predice por un mayor número de complicaciones Una edad más avanzada al inicio de la enfermedad Una mediana de duración más larga de la enfermedad Retraso al inicio del tratamiento y un mayor número de episodios recurrentes de inflamación Cuanto mejor sea la agudeza visual en el momento de la presentación más probabilidades habrá de mejorar la agudeza visual final La terapia agresiva